Y residentes del municipio de Sánchez reaccionaron indignados por el mal uso a un camión de bomberos entregado recientemente a la alcaldía por el servicio de emergencia 911. Federico Rután con los detalles. Se recuerda que el 12 de este mes, la provincia de Samaná había recibido tres camiones de bomberos para dar respuesta a las necesidades que exigían la población a través de CDN. Por los incendios ocurridos que no podían ser sofocados por la falta de estas unidades, antincendios, donde residentes del municipio de Sánchez criticaron la forma en que se están utilizando. Y este pueblo se tiró a la calle a pedir ese camión. No es para que lo cojan para eso. Esa no es la función de ese camión. Y la limpia en planada para hacer política allí. Eso nada. No, absolutamente nada. Y el muñeco ahora viene a coger ese camión de bomberos para proselitismo político. No puede coger para cosas políticas. El muñeco tenía que traer un camión alquilado de otra parte. Y no coger el camión de los bomberos para cogerlo con cosas políticas. Alejandro Johnson, comunicador y miembro de lucha popular por el derecho de Sánchez, valoró la importancia del sistema 911 por la entrada del camión de bomberos, quien dijo que no se puede estar utilizando para otro fin que no sean las emergencias y no ser utilizado para una supuesta actividad política. Los camiones de bomberos son para dar una asistencia al pueblo. Pero asistencia al pueblo apagando fuego para que ese camión llegara aquí. Y me es muy cuesta arriba entender que ahora se coge para lavar una emplanada donde supuestamente se va a realizar una actividad de proselitismo político. El diputado debía de utilizar esos servicios privados, pero no lo del pueblo. Los residentes condenaron el uso indebido que se le está dando a la unidad antiincendio que está en la responsabilidad del sistema de emergencia 911. Desde el municipio de Sánchez, provincia de Samaná, Fidel Gurtán, CDN.